949, 9, 4, 9 Hoy se hace realidad un sueño que tenemos para el personal policial. Son 200 viviendas que vienen a mejorar la calidad de vida, vienen a resolver un grave problema que tenía el personal policial con respecto a las necesidades habitacionales. Esto fue una decisión directa del señor Gobernador que da muestras claras que hay una política de seguridad no solamente dando respuestas al ciudadano, sino también hacia adentro de la institución y fortaleciendo la calidad de vida del personal hoy que sale a arriesgar la vida por todos los tucumanos. Las viviendas están ya en la zona del manantial, ya son viviendas prácticamente finalizadas ya su construcción, así que creemos que en muy corto plazo el personal policial que sea beneficiario del sorteo va a poder ya una vez cumplimentado los requisitos del Instituto Provincial de la Vivienda ingresar a vivir.